¡Hola y bienvenidos a Ezirs! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Valhalla y hoy nos toca continuar nuestra aventura, en este caso parece que hay que informar a los dioses ya que después de haber probado el sistema defensivo de nuestro amigo el constructor, este quiere prometerse con Lady Freya que se supone que es la esposa de Javi, ¿no? Es que ya me peta la cabeza con todo esto. Pienso que Javi es como Odín, si no me equivoco. No sé si me estoy colando, pero tiene pinta. No sé, me está petando mucho de la cabeza con todas las opciones que hay por aquí porque realmente lo que digo, veo que los personajes, que aquí son dioses, en la trama principal están representados por otros No sé si lo han hecho en plan guiño o tiene realmente algo que ver y de ahí el tema de Sigurd, de una vida pasada Pero bueno, vamos a consultar a los dioses y vamos a ver aquí qué podemos hacer. Parece que los dioses se encuentran por aquí en esta especie de ermita o iglesia, yo qué sé qué es eso. Es un edificio grande y precioso, pero bueno, vamos a ver Ojo, ahí está el lobo que Tyr encerró Todo el lobo del pozo Atención al tamaño de esta hermosa criatura. Impresiona. Verdad Housecaros Ancas potentes, su linaje ha de ser poderoso Ignorantes Como siga creciendo a este ritmo, el mes que viene podrá comerse la luna Entiendo tu preocupación, Abby Pero este lobo no es tu enemigo Las señales del Ragnarok cuando llegue serán claras para todos Tyr, juegas a las Tabas en una partida que no comprendes Quizá tengas razón, pero asumiré el riesgo Si hay que pagar un precio, lo pagaré Nuestro problema ahora son los Jotnar ¿Has hablado con el constructor? El constructor, sí ¿Está Freya por aquí? Está enseñando a Thor a organizar ejércitos Batalla perdida por ambos bandos Entonces venid, escuchad lo que os tengo que decir ¿Hablaste con el constructor? ¿Viste su trabajo? Lo vi ¿Y el agua sagrada se utilizó? Sí Hoy hablas menos que de costumbre, Abby Y aquí están las cuatro esquinas del cielo Sostenidas por Austri Bestri Basta ya de hechicerías, mujer Señálame dónde está el enemigo y yo me ocuparé de él Abby, algo te aflige El constructor me hizo una demostración de su magia Conjuró un escudo que mataba invasores al tacto Eso nos vendría bien Pero tu expresión no es de alegría El precio es demasiado alto ¿Qué quiere, pues? A ti ¿A mí? ¿Nos toma por esclavistas? Voy a aporrearle la cabeza hasta que cague sus sesos Calma todo el mundo Vamos a valorar... No termines esa frase ¿Qué le respondiste? Que la decisión solo podías tomarla tú ¿No dijiste que no directamente? Le di largas para ganar algo de tiempo Y diseñar un plan mejor Un plan en el que no tengas que vender a tu reina, espero ¿Y si le machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿Por qué no pensamos...? No voy a comerciar con mi cuerpo No sería la primera vez Eh, a ver qué os parece Coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas Le dais demasiadas vueltas Pongamos al constructor una tarea imposible Un plazo de entrega de, no sé, nueve días Cuando se rinda, algo que hará sin duda Freya seguirá siendo libre Y nosotros completaremos su tarea según el plan Si acepta, está loco o es idiota Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas El constructor es alguien orgulloso Y no se arredrará ante un desafío Esto no me gusta Ni a mí, pero hay que actuar Loki, presenta la oferta al constructor Dicho y hecho, poetas de las runas Hay fuerzas que se escapan de tu control Esto es lo del muro de las gachas Ostras Esto no me los graba Al final el lobo Mira que me mola porque es negro Es guapísimo Está chulísimo el lobo A ver si es que se está teletransportando, macho O sea, va súper rápido Esa bestia es gigantesca El golpe de gracia es mío No os enfrentéis a la bestia Es mía Yo lo estoy flipando Pero está ahí parado, ¿no? Está bobeado El chile se ha bogeado la cuesta A ver si es hilo de bugueo Con la habilidad Ahora Desbugueando bugs del Assassin's Creed Desde no sé cuándo O sea, increíble ¿Eres el lobo profetizado? Eres mi perdiación ¿Estás destinado a destruirme? Yo engaño a la muerte Soy fantasma viviente Soy inmortal ¿Qué? Veremos qué es más fuerte Si tu destino O mi voluntad Vale, vale Como jefe es mola Tengo que decirlo Tengo que decirlo No he quitado nada Pero bueno El lobo perdido Que paso, eh Tengo que decirlo Ahí está Por fin La vida O sea Mete bastante ¿Dónde está? A ti a piedra Está evolucionando Vale Vamos allá Es que no quiero matarlo Te advertí Y mira de qué ha servido ¡Abi, para! Baja el hacha ¡Apórtate, Loki! Juraste No derramar mi sangre No lo haré Si no me obligas Ya lo has hecho ¿Qué? ¿Qué? Es mi hijo Infeliz 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 Tir Tú cuidaste al lobo Serás su carcelero Llévalo a Lingui Y átalo Que no escape De la isla Hablaré con Ivaldi El enano Puede que él Encuentre la solución Anda, ven No tengas miedo Ten piedad Te lo ruego O sea, que es el hijo De Loki Demasiadas coincidencias Digo yo Con la historia de Basim Esto no quedará así Si No tengas la menor Duda Uf Ha estado brutal Tengo que decirlo Ha sido Creo que De lo más revelador De Asgard Hasta ahora O sea Es que ha sido No me lo esperaba Tan bestia Esta parte O sea Después de una La misión ha sido simple Sí Lo que nos ha contado Yo creo que es muy importante Y ahora a ver Qué pasa Está pensando Javi Y misión completada Chicos Los cielos oscuros Los cielos oscuros Son un mal augurio Mi tarea es imposible Y el tiempo apremia Pues nada Y ahora tenemos La siguiente misión desbloqueada Forjar un vínculo Espero que os haya gustado El vídeo que lo habéis pasado en grande Y nos vemos En la próxima Adiós All my friends Are here Then take it slow Wait for them To ask you Who you know Please don't make any sudden moves No me lo esperaba Yo creo que oscuros Oscuros Loscuros Loscuros